Naoya Inoue podría pelear algún día contra Yerbonta Davis, según ejecutivo de Showtime, suena loco, pese a la diferencia de pesos en la actualidad, Stephen Espinosa no descarta que en algún momento puedan enfrentarse Naoya Inoue y Yerbonta Davis, en algún momento de su carrera, así lo aseguró Stephen Espinosa, presidente de Showtime. Por la diferencia de pesos, para muchos sería imposible, pues Naoya Inoue es campeón super gallo, tres divisiones abajo de la división de peso ligero, donde reina Yerbonta Davis, comentó Stephen Espinosa. Suena un poco loco, ahora porque Inoue pesa 122 libras, pero Yerbonta solo pesa 13 libras más. Yerbonta ha sido campeón de super plumas, super ligero, mientras que Naoya ha reinado en cuatro categorías, mini mosca, super mosca, gallo y super gallo. Comentó Stephen Espinosa, es intrigante, me encantaría ver a Yerbonta con Naoya Inoue, después de esa actuación con Stephen Fulton, no quedaría nada fuera de su alcance. Y es que Stephen Espinosa no descarta que pueda realizarse la pelea de Naoya Inoue vs Yerbonta Davis, aunque por el momento parece pues una locura, y es que esto pues también ya lo ha dejado ver claro su equipo, que para el 2024 en sus planes está subir a las 126 libras, o al menos así lo ha comentado su manejador. Pero el mismo Naoya Inoue ha comentado que desea unificar los cuatro cinturones este año, comentó Naoya Inoue, puede que me tome tres años, adaptarme físicamente a las 122 libras, y luego puedo pasar a la división de peso pluma. Razón por la cual muchos han confirmado que Naoya Inoue podría ser un Manny Pacquiao, pues está moviendo de las divisiones como todo un Manny Pacquiao. Por lo que Stephen Espinosa no descarta que en un futuro podamos ver a Naoya Inoue pelear con Yerbonta Davis. Finalizó Stephen Espinosa, mira nunca se sabe, Inoue ya ha subido mucho de peso, pero ha mantenido su poder todo el tiempo. Finalizó Stephen Espinosa, mira nunca se sabe, Inoue ya ha subido mucho de peso, pero ha mantenido su poder todo el tiempo. Finalizó Stephen Espinosa, mira nunca se sabe, Inoue ya ha subido mucho de peso, pero ha mantenido su poder todo el tiempo. ¡Gracias!